hey qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial yo soy Olvide y pues este es el curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero este es el episodio número 7 y pues a estas alturas ya les enseñé lo más básico de cómo utilizar FL Studio para poder empezar a hacer algunas composiciones básicas repasando tenemos el channel rack donde vamos a poner nuestros instrumentos después a cada uno de esos instrumentos nosotros le podemos asignar qué es lo que van a tocar cómo lo van a tocar dentro del piano roll o dentro del mismo secuenciador de pasos con estos botoncitos ya que tenemos diferentes patrones los podemos acomodar dentro de nuestro playlist para poder estructurar cómo se va a ir tocando la canción después también ya les enseñé cómo asignar los sonidos a los canales del mezclador para poder pues asignar uno que otro efecto para transformar los sonidos que ya tienen muy bien supongamos entonces que ya tienen algo como esto que es lo que vimos hasta el vídeo pasado muy bien digamos que esto es lo que ya han creado hasta el momento ya estuvieron trabajando ahí un ratito pero ahora quieren pues exportar esto o convertirlo a un formato de archivo que ustedes puedan compartir que lo puedan ya reproducir en su celular o directamente en la computadora y no sé tal vez incluso no sé subirlo a facebook compartirlo con con alguno de sus amigos o guardar también el proyecto para poder continuar otro día cuando tengan pues este nuevas ideas o tengan más tiempo muy bien entonces esto es en lo que vamos a ver en este vídeo cómo guardar y cómo exportar ese proyecto ya que tenemos después de haber trabajado un rato pues esta pequeña estructura este inicio de una canción vamos a irnos acá donde dice archivo file damos clic y tenemos dos opciones que es guardar y guardar como también tenemos acá esta que es exportar donde nos va a dar diferentes opciones primero vamos a ver pues cómo es guardar el proyecto si es la primera vez que lo abrieron no le han puesto ni nombre ni nada cuando le den en guardar les va a preguntar dónde lo quieren guardar les va a poner cuál es el nombre en este caso pues bueno yo ya lo tenía guardado y no me aparece el menú simplemente cada vez que hagan una nueva modificación si ustedes le dan a guardar ya lo hace automáticamente ya no les va a preguntar nada lo pueden hacer dando clic aquí en file y guardar o como más me gusta el acceso directo del teclado es control s esto es algo que les recomiendo hacer bastante cada vez que vayan haciendo modificaciones cada vez que vayan avanzando automáticamente opriman control s de esa forma si se llega a ir la luz si el programa se llega a atorar su computadora llega a fallar lo que sea que llegue a pasar ya tendrán su proyecto guardado para que al volver a encender su computadora a abrir fl estudio puedan retomarlo de donde se quedaron muy bien vamos a darle ahora en save as cuando es save as es el guardar como les va a preguntar otra vez de nueva cuenta el nombre y el lugar donde lo quieren guardar en este caso crea aquí una carpeta en el escritorio y no sé vamos a ponerle copia aquí no vamos a mover nada si se dan cuenta dice fl estudio son file o punto flp este es el formato en el que se guardan los proyectos de fl estudio vamos a darle guardar muy bien voy a abrir cualquier otro proyecto de los que tengo por acá por ejemplo si ya con esto básico que tienen pueden a lo mejor entender cómo es que funciona algunos de los proyectos que trae el programa como demostración digamos que tengo no sé cuál estará bueno este por ejemplo siempre les va a preguntar si quieren guardar los cambios en este caso ya lo guardamos le voy a decir que no muy bien entonces el programa va a tardar ahí un ratito abriendo el otro proyecto cuando termine vamos a darle en file o podemos buscar el archivo que guardamos dentro de nuestra computadora en el escritorio para poderlo abrir y continuar con el trabajo que nosotros ya teníamos este es pues bueno otro proyecto lo pueden encontrar dentro de fl estudio en canciones demo song contest es una pequeña demostración de pues un track que un artista más hizo y que está guardado dentro de fl estudio para demostrar qué es lo que se puede hacer con este gran programa pero bueno damos en file y nos va a aparecer aquí en los últimos proyectos recientes cuál fue el último que abrimos podemos dar clic y directamente lo va a abrir ahora si nosotros vamos también al escritorio podemos darle doble clic sobre el archivo o aquí directamente en file open vamos a decir que no queremos guardar y estaba en el escritorio entonces tenemos escritorio la carpeta se llamaba curso y aquí está lo seleccionamos vamos a abrir o directamente doble clic y ya tenemos de nueva cuenta el proyecto donde nos habíamos quedado de esta forma ustedes pueden guardar su proyecto para continuarlo cualquier otro día también es importante mencionar que solamente la versión pagada de fl estudio es las que le va a permitir pues guardar sus proyectos si ustedes están utilizando la versión demo solamente pueden exportar pero no pueden guardar el programa en modo demo les va a dejar hacer uso de todos los sintetizadores de todos los efectos en el momento de guardar pues no se los va a permitir hasta que compren la licencia muy bien ahora vamos a exportar cuando le damos a exportar tenemos aquí estas otras opciones hay como que bastantes pero no se preocupen vamos a seleccionar el más usual que es el modo mp3 nos va a preguntar dónde queremos exportarlo a mp3 le podemos cambiar aquí el nombre y aquí ya tenemos pues el nombre del archivo vamos a darle guardar y nos va a aparecer esta pequeña ventana donde vamos a seleccionar cuáles son las características que queremos para el archivo que va a exportar aquí vamos a seleccionar que sea la canción completa si quieren también pueden exportar solamente un patrón no por ejemplo si tienen nada más los acordes de piano y solamente eso quieren convertir en mp3 lo pueden seleccionar pero bueno en este caso queremos la canción completa después viene esto que dice tail es la cola que es lo que va a pasar algunos efectos incluso después de que ya se dejó de ejecutar el sonido original todavía continúan como es el caso de la reverberación o del eco el delay por ejemplo aquí suena el platillo y todavía tarda un poco en lo que se desvanece el sonido por completo esa es la cola del sonido y aquí podemos seleccionar que queremos que haga con eso por ejemplo could reminder va a ser que en cuanto llegue aquí al final si hay todavía alguna cola la va a desaparecer por completo leave reminder la va a dejar es decir va a dejar que se desvanezca todavía ese sonido el tiempo que tarde después tenemos el grab reminder esto lo que va a hacer es que la cola la va a poner al principio al principio del sonido esto es para que en algunas veces quieres exportar esto y al volverlo a cargar en el programa ya lo puedes hacer como un loop puedes ponerlo uno tras otro y como la cola de un sonido está al principio del loop pues no se va a notar dónde comienza y dónde termina yo les recomiendo que lo dejen en leave reminder para que el final no se escuche como que se corta muy abruptamente aquí te va a decir cuáles son las barras que se están exportando dice que son 16 del 1 al 16 cuánto es el tiempo que va a durar son 30 segundos el espacio aproximado en el disco estos son en kilobytes entonces va a ser pasadito de un mega y aquí también podemos volver a seleccionar los formatos que nos daba anteriormente aquí teníamos mp3 pero todavía pueden activar otros los formatos otro de los más comunes es el wab pero esto es mucho más grande y es sin pérdidas el mp3 es un formato comprimido aquí también lo que les recomiendo es que pongan el mp3 en la máxima calidad posible para que se escuche pues lo más parecido su proyecto a la canción ya convertida a mp3 algunos no se los va a activar a menos que estén habilitados los formatos que quieren exportar luego tenemos aquí la sección de calidad aquí lo más recomendable por el momento es que activen los tres botones y aquí en el menú de resampling seleccionen también la mayor calidad es el que más va a tardar pero es el que mejor se va a escuchar también aquí en la parte de misceláneos pues bueno hay algunas opciones como por ejemplo este que es guardar marcadores también poder poner efectos del máster etcétera esto lo vamos a ver después en este caso vamos a copiar los parámetros como se los estoy mostrando en este momento es decir de estos primeros cuatro los dos de arriba y de estos cuatro los tres de abajo ya más tarde les explicaré qué es lo que hace cada uno entonces vamos a darle start en cuanto le damos start comienza a avanzar aquí una barra de progreso y mientras ustedes pueden hacer otra cosa le dan background rendering y pueden navegar en internet o ver otro video tutorial como ustedes quieran en este caso no va a tardar mucho porque es muy corto cuando termina escuchan ese pequeño ruido de confirmación y ya está si nosotros vamos a la carpeta donde le dijimos buscamos la carpeta se llama curso y ya podremos encontrar aquí el archivo en formato mp3 vamos a darle doble clic para escuchar y y y y y y y y Y ahí pudimos escuchar la cola del sonido que les estaba comentando, dejaron de sonar los platillos y el efecto siguió hasta que se desvaneció, de esa manera se desaparece suavemente y no se escucha un corte que sea muy abrupto. Otra forma en la que pueden abrir directamente FL Studio es, supongamos que FL Studio no está abierto, le decimos que no queremos guardar los cambios y aquí está el proyecto que guardamos hace un momento, si ustedes vienen y le dan doble clic, FL Studio lo comienza a abrir y listo, ya tenían otra vez su proyecto para que sigan trabajando. Y pues eso sería todo por este vídeo, así que con esto completamos como que la parte más básica del programa, para que ustedes ya puedan empezar a experimentar con sus proyectos, los puedan guardar, los puedan seguir continuando cuando ustedes tengan tiempo, o cuando tengan nuevas ideas pueden hacer, aquí lo que yo les recomiendo es que hagan pues varios proyectos, hagan diferentes experimentos para que vayan conociendo el programa. Ya en el siguiente episodio estaremos viendo ahora sí un poquito más a fondo cada una de las herramientas, cada una de las ventanas, propiedades de los sonidos, pues para irnos todavía metiendo profundamente en el conocimiento del programa y ustedes sean capaces de hacer lo que se les venga la gana. Muy bien, eso sería todo por este vídeo, no olviden dejarme un comentario, también si tienen alguna duda en la parte de aquí abajo, darle un like y compartir porque eso me ayuda a seguir creciendo, activen las notificaciones para que los próximos episodios les lleguen de inmediato, todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!